Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Hola amigos, madurez espiritual es el próximo tema en Compartiendo la Visión, así que los espero el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito a través de www.ovmradio.com. Los espero.